En la encruciada de un viejo querer Estoy amarrada, muriendo de sed En la encruciada de otro nuevo amor Estoy deseada y digo que no ¿Quién tiene derecho? No me importa nada Y el que está naciendo me tiene ganada De noche en silencio me entrego a morir Pensando en el otro deseo ¿Qué te pasa a ti? Que te vuelves loco y por no decirle Que pienso en el otro Me muerdo la boca Pobrecia bella De verte feliz Si el otro se piensa que porque me acosa Me hace sufrir Y en la encruciada De este doble amor Los dos se equivocan Porque la engañaba Sigo siento yo Alguien que está mirando Debo decirle que le estoy amando Pero es imposible Pero es imposible Y ahora que ya no amo Le confesaré Que aunque esté en sus manos Yo no vivo No vivo Ay, 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 ay Por eso ¿Qué te pasa a ti? Que te vuelves loco Y por no decirle Y por no decirle Que pienso en el otro Me muerdo la boca El pobre se adentra De verme feliz Si el otro se piensa Que porque me acosa Me hace sufrir Y en la encruciada De este doble amor Los dos se equivocan Porque, porque la engañaba Sigo, sigo, sigo siendo yo ¿Qué te pasa a ti? Pero, pero es que estás ciego Ya ves que por otro Me muero Me muero Déjame en silencio No, no preguntes nada Ya no tengo fuerza Para seguirte nada ¿Qué te pasa? Dices Que me muero la boca Y por no decirle Que pienso en el otro Me muero la boca ¿Qué te pasa? Dices ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?